En la que es Sabiduría Maya Solkin Un camino de autoconocimiento Sábado 12 de octubre del 2019 Tenemos el día de El descubrimiento de América Claro que no ¿Qué es eso? ¿Cómo que Colón descubrió América? Nosotros los indígenas que estábamos aquí antes que ellos Es como si yo voy a Canadá Con una bandera ¡Descubrí Canadá! O sea, ¿cómo nos han condicionado? Es impresionante Hay que quitar eso, ¿verdad? Esos condicionados totalmente Fuimos descubiertos Por eso esta sabiduría Toda la astrología es maravillosa Pero la mayoría viene de Egipto ¿Verdad? Nos han inculcado todo lo de aquí Lo de Europa, ¿verdad? De diferentes lugares Entonces hay que retomar nuestro camino Hay sabiduría aquí en las Américas Los mayas Y bueno Tenemos el día de El humano magnético Hoy comenzamos una nueva trecena maya Una nueva onda encantada En donde el humano Estos trece días Nos marca ese propósito El humano Ev Es el glifo maya número doce El humano Es el arquetipo De libre albedrío Se relaciona a las decisiones Que tomamos Es el arquetipo de la sabiduría De influenciar Del enfoque Nos recuerda Que somos seres espirituales Teniendo una experiencia Humana Física Se densifica el espíritu Hay ciertas lecciones Por decirlo de alguna manera Que solamente aprendemos En un cuerpo físico A menudo Como seres humanos Aprendemos más Del dolor Que del conocimiento Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es Caminarlo Usualmente es hasta que experimentamos Ciertas situaciones Que nos duele Que cambiamos Por eso que el dolor Es necesario En esta experiencia Porque somos muy Inconscientes No sabemos Que no sabemos No vemos las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Por eso Influenciamos A los demás Nuestros padres Nos Como humanos Nos influenciaron Estaba platicando Con un transportista Como Pues uno Es la religión Que sus padres Te la inculcan O sea Uno no la puede escoger Y de ahí Ya tienes una influencia De cómo vas a ver La vida Esa es una De muchísimas Si tienes hijos ¿Cómo los influencias? No es lo que dices Es lo que haces A menudo Los niños Fallan En hacer Lo que los padres Les dicen Pero nunca Fallan En imitarlos Es como Influenció A los demás Con mis acciones Estos 13 días Es muy recomendable Ser más Consciente De las decisiones Que tomo Toda Decisión Que tomo Tiene beneficios Y costos No hay decisiones Con solamente Beneficios Como la mayoría Buscamos el beneficio En las relaciones Al principio Uno ve el beneficio Que me trae Siento que me va a ser feliz La felicidad Es una decisión Personal Nadie ni nada Puede brindarnos Esa paz Esa felicidad Que no hayamos Logrado Nosotros mismos Nosotras mismas Tomo Decisiones Más Conscientes Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo Emociones Temporales Porque como seres Humanos Una característica Es la emoción Y la mayoría Nos manejan Las emociones No las manejamos Entonces Cuando estoy Sintiéndome mal En ira Y eso Ah voy a hacer esto Voy a hacer el otro Procurar Calmarnos Especialmente Que acabamos De terminar Esta trecena Maya De la tormenta Para mi Grandes cambios Pero las decisiones Recordando el humano Han sido conscientes Quizá han sido fuertes Pero han sido conscientes No han sido basado En lo emocional En lo visceral Usando más la inteligencia Y expresando mi sentir El humano es ese enfoque Mi enfoque es mi realidad Aquello en lo que me enfoco Crece Si me enfoco En falta En no tengo Nadie me quiere Etcétera No voy a conseguir Una vida positiva Mi enfoque Es mi realidad Tu enfoque Es más positivo O negativo La mayoría Es negativo Tenemos alrededor De 60 mil Pensamientos Al día 80% Son negativos Y son de los mismos De ayer Estamos repitiendo La mente Nos maneja Creemos que somos La mente Soy la mente ¿Verdad? Y la mente Todos los pensamientos Que tengo Yo los creen No vienen de muchos lados La mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia La sabiduría Es diferente A A lo que es Es el Conocimiento Conocimiento Es saber Sabiduría Es demostrar Que sabes Con tu ejemplo Una persona Sabia No dice Lo que se tiene Que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas Se dicen Solas El desafío Lo marca En esta trecena El caminante Del cielo Ven El caminante Nos recuerda Vigilar Explorar El caminante Nos recuerda Que el espacio Más importante Para vigilar Es nuestro espacio Interior Nuestra mente Vigilar Nuestra mente La mente Puede ser Tu mejor amiga O Tu peor Enemiga Nadie Nos puede Dañar Tanto Como nuestra Propia mente Y ese es El desafío También El caminante Libera Y Es importante Liberar Creencias Limitantes Abrir Nuestra mente Activamos El servicio Con El Mago Isch Glifo Maya Número 14 Y se activa Siendo Íntegros Porque el Mago Es la Integridad Haciendo Lo que Decimos Que Vamos A Hacer El Caminante El Mago Nos recuerda La Temporalidad Vivir El Momento Presente El Aquí Y Ahora Es el Único Momento Aspectado En sombra Podemos Buscar Reconocimiento Se Lego Quiréndose Sentir Importante Ser Humildes Definimos Con El Águila Men Elevando Nuestra Visión Especialmente En estas Decisiones Con este Humano Cuando Cambio La Forma De Ver Las Cosas Cambian De Forma Procura Ver Si Vas A Tomar Una Decisión Con Diferente Enfoque Vas A Tener Información Adicional El Águila Es El Servicio Brindar Servicio No Hay Mayor Llamado Que Brindar Servicio A Los Demás Reunimos Los Recursos Con El Guerrero C El Glifo Maya Número 16 El Guerrero No Es Alguien Que Le Hace La Guerra A Los Demás No Es Un Soldado La Mayor Batalla Que Enfrentamos En Esta Encarnación No Es Afuera Es Adentro Con Nosotros Mismos Trascender El Ego Todos Tenemos Un Ego Una Personalidad Que Nuestra Mente Ha Creado Con La Que Nos Identificamos Creo Que Valen Las Personas Por El Título El Dinero Las Posesiones Etc Cuestionar Con Inteligencia Y Ser Valientes En Estas Decisiones Es Importante Ser Valiente Y Van Haber Decisiones Que Igual Y Nos Den Miedo La Una Persona Valiente No Es Alguien Que Carece De Miedo Es Alguien Que Lo Reconoce Y Lo Enfrenta Cuando Enfrentamos Nuestros Miedos Desaparecen Equilibramos Con La Tierra Caban Equilibrar Especialmente Cuatro Aspectos Lo Físico Lo Mental Espiritual Y Emocional Conectarnos A La Tierra Nos Mantiene En Equilibrio Esto Es Muy Importante Camina Descalzo Siéntate En El Pasto En La Tierra Pasatiempo Solo A ver La Naturaleza Es La Más Grande Maestra De Sanadora Es Algo Que Cuando Dejemos Este Cuerpo Físico Vamos A Extrañar En El Plano Espiritual De Acuerdo La Cosmovisión Maya Es Similar Pero Es Muchísimo Más Sutil Aquí Estamos Como Por eso Tenemos Esas Emociones Y Aquí Como Que Sentimos Puedes Sentir Una Gran Felicidad Pero También Una Gran Tristeza O sea Que Esta Es Nuestra Película La 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 Vida Es Como Una Película Si Vieras La Película De Tu Vida Ahorita Imagínate Gran Estreno La La Vida De Y Tu Nombre Hasta Ahorita Y Todo Mundo La Anuncia Y Todo Y Se Llena El Cine Todo Mundo Está Comprando Sus Dulces Sus Sodas Y Palomitas Y Cosas Así Y Tú Te Sientas Honestamente Y Vieras La Película De Tu Vida Hasta Este Momento Te Gustaría Te Motivaría La Película Dirías Wow Pelicunón O Dirías Wow Que Depresivo Wow Que Triste Que Nada Regresen Mi Dinero Me Saldría No Sé Es Un Buen Ejercicio Sintonizamos Con El Espejo Snap El Espejo Refleja Lo Que Es Aquí Como Se Refleja Con La Luz El Espejo No Miente Si Te Miras Al Espejo En Tu Vida Hay Que Tomar Decisiones Sin Mentirte Honestamente Te Gusta Lo Que Ves Reflejado Te Gusta Tu Vida Honestamente Si Te Gusta Sigue Haciendo Lo Mismo Si No Toma Diferentes Decisiones Las Relaciones Son Un Espejo Que Nos Refleja Nuestro Espejo Ahumado Nuestras Sombras Lo Lo Me Molesta De Los Demás Es Algo Que Estoy Reflejando Y Este No Es Un Concepto Fácil De Digerir Porque Es Más Fácil Crear Juicio En Los Demás Es Una De Las Características Del Espejo Yo Creo 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 Juicio Según Yo Como Mi Manera Verdad Me Pierdo En El Salón De Espejos Y Armonizo Con Integridad Con La Tormenta Cahuaca La Tormenta Acabamos De Terminar Todavía La Tormenta Ahorita Se Está Aclarando Todo Y Ahorita Vienen Las Decisiones Pero La Tormenta Es Ese Cambio Recordándonos Que La Vida Es Un Cambio Continuo Y Que La Vida Es Pues Nada Es Permanece Estático Todo Es Diferente Canalizar Nuestra Energía Es Importante Que No Se Bloque Pulso La Intención Con La Energía De El Sol Ajao El Glifo Maya Número 20 Y El Sol Es La Iluminación Es El Despertar Nos Recuerda Que Para Despertar Es Necesario Liberar Creencias Limitantes Amar Incondicionalmente Pero Es Importante Aprender A Poner Límites Especialmente En Estas Decisiones Si No Ponemos Límites La Gente Abusa Toma La Mano Y Ahorita Con Esta Cuestión Familiar No A La Media Hermana Que Se Le Dejó Como Albacea Pues Ha Hecho Y Desecho Y Ha Llegado Un Momento De De Realmente Pues Tomar Ciertas Ciertas Decisiones Importantes Y Responsabilizarnos Porque El Humano Es Responsabilización De De Las Decisiones Que Que Tomo Y Y Bueno Canalizar Esa Energía Y Perfecciono Con El Dragón Image Glifomaya Número Uno Y Es Confiando Tonal Diez Es La Manifestación Hay Que Confiar El Dragón Nos Recuerda Confiar En Nuestro Camino Nada Nos Va A Faltar Caminar Nuestro Camino Con Un Corazón Abierto Siendo Receptivos Agradecer El Agradecimiento Practicar El Ho'oponopono Esa Técnica Haguayana Verdad Documentada Ancestral Lo Siento Perdón Gracias Te Pero estás Estás En Una Situación Densa Y Te Cuesta Manejar La Mente Repite Lo Siento Perdón Gracias Te Amo Lo Siento Perdón Y Entonces La Mente Se Enfoca Más En Lo Que Estás Diciendo Y Te Ayuda Y Mandas Una Vibración Y Pasan Cosas Maravillosas Se Libera Con El Viento Y El Viento Nos Recuerda La Comunicación Porque Es El Aliento Divino Y Hay Que Prestar Atención A Esas Palabras Especialmente A Las Con La Onda O Tresena Del Humano Esas Decisiones Pensar Bien Antes De Hablar Pensar Bien Lo Que Vamos A Decir No Dejarlo Ir Por Lo Emocional Es Muy Importante Y Cooperamos Se Cristaliza Con La Noche Prestando Atención A Nuestros Sueños Los Cuales Son Viajes Astrales Que Nos Guían Nos Brindan Información Y A Menudo Nuestras Sombras Nuestro Lado De Noche Se Ve Manifestada En Los Sueños Y Finalizamos Se Trasciende Ese Libre Albedrío Esas Decisiones Ese Enfoque Esa Sabiduría Ese Influenciar Con La Semilla Can Rompiendo Las Cáscaras Que Nos Limitan Porque A Menudo Tomamos Decisiones Pero Basados En La Seguridad Tomar Decisiones Y Romper Esas Cáscaras Eventualmente Dejamos Este Cuerpo Físico Si te Quedaran Seis Meses De Vida Que Harías O sea Romperías Las Cáscaras O te Mantendrías En Tu Zona De Comodidad Vivirías Las Semillas Las semillas Son Esos Riesgos Nos Recuerda Que El Mayor Riesgo En La Vida Es El De No Tomar Algún Riesgo Permanecer Como Una Semilla Que Ahí Está Pero Que No Rompe Esas Cáscaras Y Todo Riesgo Como Toda Decisión Con El Humano Tiene Costos Pero También Tiene Beneficios Aspectado En Songra Podemos Ser Muy Estructurados No Tomamos La Decisión Nos Cuesta No Hay Que Mantenerme En Mi Zona De Confort Luego Luego Y Nunca Llega Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Mejorar Tu Vida Vivir Mejor Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Conócete A Través De Una Sabiduría Ancestral Una Guía Archivo PDF Más De 70 Páginas Años De Investigación Literalmente Información Valiosísima Y Una Video Lectura 35 Minutos Compartiendo Información La Cual Es Una Herramienta Que Te Ayuda A Conocerte Mejor La Tendencia En Tu Dualidad Cómo Integrarla Cuáles Son Tus Dones Tus Desafíos Propósito Tú Naciste Con una Energía Específica Hay 260 Frecuencias Que El Sol Emite Dependiendo Tu Frecuencia Hay una Serie De Energías Que Que Brindan Información Conócelas O Si No No Creas Que Colón Descubrió América No Ya Estaban Aquí Los Mayas Ya Estaban Los Olmecas Ya Estaban Los Incas Ya Estaban Muchísimas Culturas Maravillosas Pero Eso Es La Programación Me Descubrieron O sea Así De Grueso Está Por eso La Escuela O sea Yo no estoy En Contra De la Educación Pero No De esa Manera De lo Que Nos Enseñan Comienza A Desprogramarte Que Mejor Inversión Que Tú Mismo Que Tú Mismo Si Te Interesa Alguno De Los Servicios Cursos Que Se Ofrecen Visita Factormaya punto Com Deseas Aportar Hacer Una Denación Para El Apoyo A Perritos Callejeros Te Lo Gradezco Infinitamente Te Reconozco Valor El Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino In Y Bueno El Cuenco Nuevamente Un Poquito Se Me Olvida Lo Quiero Hacer Antes Pero Ya Estoy Programado Es Abora Abora Te Abora Abora Te